Hola a todos, bienvenidos a Bosses Games, soy Lady Boss y estamos de nuevo en la campaña de Battlefield 1. Estamos en Barro y Sangre, seguimos con este personaje, estamos en Avería, repara a Black Bess. Vamos a reiniciar porque no sé exactamente dónde nos quedamos para no perdernos nada de este episodio. Sabéis que estoy subiendo los episodios completos, los capítulos completos. Así que vamos allá. Sí, esto sí que lo vimos en el anterior, la cinemática esta. Ve a alemanes, ¿no? Vale, pero es un tanque como el nuestro, entonces tendrá bujías. Vale. Sí, recuerdo que además el compañero no se quería venir con nosotros y creo que nos toca ir solos, así que va a ser muy divertido. ¿Y tú te quedas aquí? Venga, gracias. Joder, vaya tela. En fin. Maraditos pelos de gato. Kira. Ya está bien de tirar pelos. Ay, me pica la nariz un montón por los puñeteros pelos. Vale. Se ha pirado y estamos solos. Perfecto. Se acabó lo de, estamos en esto juntos. Ok, pues. A ver, buscar las piezas. Poner el tanque en marcha. No morir. Vale. Consejo, las bujías de recambio que necesitas estar en las próximas, en la próxima aldea ocupada. Reconoce la zona y decide cómo quieres entrar. Ah, puedo ir en plan sigilo o supongo que en plan al oestia. Vamos a ver qué hay aquí en este molino, ¿no? Oh, armas. Bien, bien, bien. Oh, tiene silenciador. Interesante. O sea, esto mola porque podemos ir en época munición, ¿eh? Voy a intentar ir en sigilo, ¿vale? A ver si es posible. Usar los primáticos para avistar enemigos. Amigo. Mira. Creo que las bujías están ahí al lado de... ¿Eso qué son? Ah, casetas de munición. De armas. ¿Qué más? Bueno, a ver. ¿Estarán solo estos dos o habrá más gente? Espérate. Mira, tío, que esto... Que esto dispara muy raro. O sea, que tiene que... What the fuck? Vienen para acá, ¿eh? Se han enterado. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. ¿Vienen los dos? ¿Cómo me los cargo? Estoy disparando muy lento. Ahora, tío. ¿Viene alguien por detrás? ¿Habrá alguien más o qué? A ver, yo quiero armas con silenciador. No sé si habrá alguien más. No escucho a ningún alemán decir nada, así que... Espero, espero... Espero, espero... Que no haya nadie más. A ver. ¿Dónde están las dichosas bujías esas? Aquí, ¿no? Motor de repuesto a vista. He escuchado algo, tío. Faltan tres. Faltan tres. ¡Ja! Vale. Vamos a buscar... Las estaciones de armas contienen algunas armas más potentes de... Ya. Mira, una granada. Trinchera. Yo quiero cosas con silenciador. Aunque sea una pipa, tío. ¿Qué es esto? Bomba con cable tramp... Ah. No, porque no quiero... Si pillo eso es para liarla ya, ¿eh? Vale. ¿Dónde demonios habrán más bujías? A ver. Allí. Vale. Tenemos un motor de repuesto avistado. Desde aquí no veo nada más. A ver. Por aquí. Hay un tío. Dos tíos. Tres tíos. La, 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 la... No veo nada, tío. No veo nada más. Tres tíos. Tres tíos. Ahí hay otro. Malita sea. Hay mucha gente. Ahí hay otro molino. Podemos subir y... Y mirar si hay más armas con silenciador. A ver... ¿Hay un tanque ahí? Ah, otro motor. Bien, 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 bien. Ya chill. Vale, perfecto. Nos faltaría uno, ¿no? Son cuatro, ha dicho. Creo que ha dicho que eran cuatro. Ah, no me acuerdo. Madre mía, chaval. Bueno, vamos a ver si aquí hay algún arma con silenciador. A ver si nos vamos a encontrar alguien aquí. Me va a dar la... Aquí no hay nada. ¿Qué es esto, tío? Aquí no hay nada. ¿Qué hace? ¿Retraso? ¿Que subas? Hola. Un momento. Quizás desde aquí pueda... Es el que hemos visto antes. Este es el más cercano. No veo nada más. Eh, hay un tío ahí. Ah. Ahí hay algo. Hay un puente. Vale, pues deberíamos ir a este y luego a aquel. O al revés. No, que te matas. Vale. Casi me mato, Paco. Vale, a ver. ¿Por dónde...? Vamos a por este tío que está aquí solo. Está detrás de un árbol, tío. No lo veo. Me ha oído alguien. Mierda. ¿Quién es? ¿Vas a seguir por la puerta? ¿Por dónde va a salir? ¿Por dónde va? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Está entrando por la casa. Tiene pinta, ¿no? Y la puerta creo que está ahí. Lo veo, lo veo, lo veo. Voy a intentar cargármelo lo antes posible. ¿Dónde está? Está en la ventana. No, voy a esperar a que salga. Tiene que salir. Mira, mira, mira. Ahí está. Ahí está, ahí está. Vale. No menos. ¡Ah! ¡Me ha escuchado otro! Está en una casa. Tío, ¿por qué están tan juntos? Yo así no me los puedo cargar. ¡Puta madre! Está bajando, está bajando. Pero no sé por dónde. A ver. ¡Mierda, tío! ¿Por dónde va a ir? ¿Por aquí? De que eso sale mejor me ven, ¿eh? No sé por dónde va a ir. Me va a ver. Pues qué miedo. Hostia. Otro que me ha oído. Me cago en la leche. Hay mucha gente, tío. Se han pasado. Vale, al menos hago que uno venga para acá. Algo es algo, ¿no? Cuando se acerque. Va por dentro de la casa. Cuando salga de la casa, me lo cargo. Vale, está ahí en la ventana. Sal, sal. ¡Sal! Bien, 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 bien. ¿Sal? ¿Sales? ¿No va a salir? Sí que sale, sí que sale. Me quedo sin munición, ¿eh? Joder. Vale, a ver, ¿cómo me...? Que aquel está como que... Vale, aquí él me ha oído también. A ver si se acerca y me lo cargo. No sé si habrá alguien más por ahí, pero bueno. En teoría, creo que si me cargo a este... Ya puedo pillar las bujías. Voy a esperar a que se acerque un poco más. Porque desde aquí creo que no le puedo dar, ¿eh? A ver. Ahí, ahí, ahí. Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ok, voy a... ¿Lanzar casquillo para qué? No hay nadie, ¿no? Espero que no haya nadie. A ver, está aquí el motor. Vale. Bujía... Encontrada. Ya solo quedan dos. Ya solo quedan dos. Solo. Solo, solo. Vale, había otra allí en aquella dirección. Así que vamos a ir a por ella. Ahí arriba tenemos una caseta de armas. Y solo tengo cinco balas con silenciador. Así que creo que me voy a acercar y voy a buscar... A ver si encontramos un arma con silenciador. Ahí arriba habrá alguien. A ver... Contención. Hostia. O sea, tiene pinta de ser muy bruta. Pero yo quiero algo con silenciador. Maldita sea. No vamos a tener suerte. Sí tenemos suerte, una pipa, tío. Tiene muy poca munición, pero por lo menos podemos matar a alguien más. Vale. Voy a avistar un poquito. Veamos. Ahí hay un tío. No sé quién más habrá por ahí. Vamos a acercarnos... Por aquí. Por esta caseta. Supongo que por ahí no habrá nadie, ¿no? Vamos a ver. Está muy oscuro. Yo creo que por ahí no habrá nadie. Vamos a ir sin correr. Porque si corremos nos... Nos escuchan antes. Así que con paciencia... Voy a ponerme esto que tiene más alcance. Vale. Parece que hay más gente, ¿eh? O no. Mierda. Vale. ¿Ha oído alguien? Que vendrá para acá. Míralo. Desde ahí le puedo dar, ¿eh? ¿Le habrá oído? Mierda, mierda, mierda. No se ha dado cuenta. Mierda, 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 mierda. Mierda, mierda, mierda. La hemos cagado, tío. Mierda, mierda. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dónde me escondo? Por aquí, yo qué sé. Aquí dentro. Cierra la puta puerta. Cierra la puerta. Yo no existo. Yo no estoy. No existo, ¿vale? Cierra la otra también, joder. Mierda, ahora va a venir más gente. ¿Qué va a pasar? Tengo miedo. Tengo miedo. Eso es un coche. Eso es un coche. Eso es un vehículo. Me cago en la puta. Bueno, pero aquí no vendrán, ¿verdad? Hay alguien por ahí. Mira, mira. Me va por culo. Tío, este arma va genial y me quedo sin munición. Me toca las pelotas bastante. Las pelotillas. Las pelotillas. Vale, parece que... Oigo pasos. Pero no sé dónde. Tengo miedo, ¿vale? Lo estoy pasando mal. Mira, mira. Ahí hay uno. Hay dos. Dios, ha venido más gente. Me cago en la puta. ¡Hala, hay otro! Me cago en la puta. Espérate, a ver si puedo tirar un casquillo ahí. Lo ha oído. Pero, ¿qué lo ha oído? El que está más lejos lo ha oído. ¿Qué cojones? Tío, hay mucha gente porque han venido más, putos. Ah... Asómate ahí. Asómate, imbécil. Que quiero matarte. Toma, idiota. A la mierda. A ver, espérate. Creo que a este me lo puedo cargar. ¿Que no grites un normal? Viene otro, viene otro. Espérate, que vengo por este lado. Que lo veré mejor. Viene, viene, ¿eh? Si me cargo a este, creo que podré coger la bujía sin problema. Viene otro, puta vida. Pero es que lo oí en todo. A ver. Qué tensión, ¿eh? Jodida tensión. Ah, ya está, ya está, ya está. A ver, no sé si vendrá hacia este lado. O si irá hacia otro. Se va. Vale, pues creo, creo... Está ahí, tío. Podría matarlo. Ya está, muerto. Ahora, ahora sí. Ahora creo que esto está libre. Necesito algo con silenciador, tío. De largo alcance. Vale, ya tenemos la bujía. Y me falta una. Que no sé dónde está. Solo una más. Vale. Artillería. Qué cojones. Vale, necesito llegar... Tiene que estar en aquella zona. ¿Dónde he visto un puente yo antes? He visto un puente. Aquí, ¿no? ¿Por aquí? No. ¿Dónde está el puto puente? ¿Ahí abajo? A ver, espérate. Que no sé dónde estoy. Maldita sea. Ahí arriba habla... ¿Habrá alguien? Voy a entrar aquí por si hubiera munición, ¿vale? Espero que no haya nadie aquí, tío. Porque si no me cago. No oigo nada. Así que, en teoría... ¿Quién está gritando así? Vale, parece que no hay nadie. Pero no hay nada, tío. No hay armas. Son cabrones. Es que cómo gritan estos alemanes, eh. De verdad. Es brutal. Mira. A ver. Ahí está el puente, creo, eh. ¿Y esto? Ahí abajo hay alguien. A ver. Quiero ir sin hacer ruido, ¿vale? Quiero intentar no gastar munición. Por si me hace falta en otro momento. Si veo que es sencillo llegar hasta ellos... Y cargarmelos cuerpo a cuerpo. Un momento, eh. ¿Qué? Tomar por culo. Tomar por culo. Tomar por culo. ¿Y ahora qué? Por el puente me verán. ¿Verdad? Voy por el agua. Lo que pasa es que al del puente me lo tendría que haber cargado antes. ¿Verdad? Hostia, hay un pavo ahí. Que me está viendo. Voy a tirar un casquillo, eh. Ah, que hay otro aquí. Su puta madre. ¿Dónde está? Cuando se dé la vuelta voy a por él. ¿Me ha oído alguien? No, no, no. Sigue allí, sigue allí. Oh, Dios mío. Tengo miedo. Joder. Un caballo y... Pero me falta... Eh, no he avistado todavía... La bujía que me falta. ¿Dónde está? ¿Qué hay uno ahí? Espera. Me ha oído, me ha oído, tío. Qué nervios, tío. Eh, si entra aquí... Me lo puedo cargar. Llegándole una hostia. Está entrando. ¿Qué estás mirando? Si ahí no hay nada. Gírate. Hostia. No, no. ¿Qué es un lanzallamas? No. No. ¿Qué es un puto lanzallamas? Es un puto lanz... La acabo de liar pardísima. La acabo de liar parda. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué, qué he hecho? ¿Qué era un puto lanzallamas? Hostia, que me ha visto. ¿Qué? ¡Mierda, tío! No me queda munición. Tate quieto, que quiero dispararte, cabrón. No menos. No tengo munición, tío. ¿Eso de dónde va? Tate quieto, hombre. Mira cómo corre. ¿Dónde huevos está la bujía, tío? Si supiera dónde está la bujía, iba corriendo, la pillaba y hasta luego Lucas. ¿Entiendes? No sé dónde está. ¿Qué demonios? ¿Pero dónde se va ese pavo? Se ha ido a tomar por culo. No sé dónde está, tío. Puta mierda. Dios, 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 mira. No me queda munición, tío. Mira, mira. No le he dado, tío. No le he dado. Y ahora estoy sin munición. ¿Ahora qué coño hago? Pues voy a pillar... No sé, cualquier arma de por aquí. Hostia, me están dando, cabrón. ¡Hostia, aquí hay un tanque! ¡Está aquí! ¡Ole! Me voy, cabrones. Que os den. Tengo que volver. Vale, dime. Pues tengo un caballo, un caballo. ¿Dónde está el caballo, tío? Hay un puto caballo. Dame el caballo, tío. Que así me voy rápido. Mira, 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 mira. Vamos, pilla el caballo. ¿Dónde está el... La plata que es esa? ¿Dónde está el... De que no sé por dónde puedo ir. ¿Dónde está el camino, tío? Me voy a pedir un puto caballo. Ah, dolor. Por aquí mismo. Tú puedes ir por aquí. ¡Vamos! Supongo que por aquí podré ir. Por el lateral, ¿no? Me indica que está ahí arriba. Creo que es el punto que me indica ahí en el minimapa. Así que vamos a intentar ir por aquí. Para evitar encontrarnos con gentuza. Tú corre. Corre como si no hubiera un mañana. Estoy escuchando a los malditos alemanes gritar como perrillas. Vale, estamos llegando, creo, ¿no? ¡Oh, qué bien, tío! Sí, señor. ¡Hola! ¡Sí! Lo conseguimos. Espera, no. Que alguien me ayude. Ay, gracias. Hostia, no me había dado cuenta, tío. Cuando lo he visto me acojonado. Maldito alemán que estaba esperando aquí. Ah, vale, gracias. Has llegado a tiempo. Todos lo hacemos en un sitio como este. Lo conseguiremos. Usted conduce. Bueno, en teoría... Esta misión está terminada. Y esté bebiendo aquí, ¿sabes? Será cabrón. No funciona. Lo he hecho todo bien. ¡Todo! ¡Toda mi puñetera vida! ¡Todo lo que he hecho ha sido seguir las instrucciones! ¿Qué te pasa? ¿Eh, estúpida? ¡Estúpida y maldita mágina! ¡Arranca! ¡Vamos, ves! ¡Arranca y volvamos a luchar juntos! ¡Vamos! ¡Arranca! ¡Oh, maldición! ¡Creía que querías acabar! ¡Son esos cerdos! ¡Vamos! Vale. Bueno, chicos. Pues... Yo diría que esto está terminado. Esta misión. Así que lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado mucho. La verdad es que yo he estado muy tensa. Porque los momentos estos de ir así en plan sigilo me ponen muy nerviosa. Pero bueno, más o menos lo hemos hecho bien. Excepto al final que me he topado con un tío con un lanzallamas. Y bueno, no esperaba que fuera un lanzallamas, ¿vale? Aunque creo que el simbolito que ponía arriba era así como algo de fuego. Para la próxima ya lo sé. Nada, gente. Espero que lo hayáis pasado bien. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Chao! чисlo con un título. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!